Evidentemente es un tema que hay que analizar, que es un tema de un proyecto del Estado, del presidente Evo Morales, que en este momento están desarrollando un ampliado de emergencia en la Confederación de Choferes de Bolivia, en el cual seguramente en el transcurso de la tarde y el transcurso de mañana, en la madrugada, ya vamos a tener algún pronunciamiento. En mi condición de representante del autotransporte nacional, quiero todavía abstenerme algún manifiesto, algún criterio, con referencia a un tema tan importante, tal vez digo así, pero eso está en definición de la Confederación de Choferes de Bolivia. Yo estoy esperando alguna respuesta de ellas para que yo tenga un pronunciamiento en forma oficial. De verdad que se puede causar un problema. Si nuestro presidente ha hecho sin consulta, yo quiero decirle a mi querido amigo y mi querido jefe, y definitivamente el hombre revolucionario de nuestro país, creo que es Menester que tiene que estar en consulta con los compañeros de la Confederación, la Federación de Transporte Libre, y todas las instancias que trabajan en el transporte urbano de las ciudades, y en este caso muy particular el departamento de Lapa, Ciudad del Alto, y creo que ellos son los que tienen que decir, ok, o definitivamente entran en consenso, o definitivamente en el último caso va a tener que haber un conflicto. Yo quiero recomendar al Ejecutivo para que puedan agotar, agotar en forma inmediata, para que no se constituya un conflicto inmediato, o no quisiera que sea el 16 de julio que se conflictó.